Hola, Juanjo. Hola, Laurita. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, escuchar esa voz me trae recuerdos ligado a Boca. Acá hay un hincha de River, pero lo menciono. Claro, hay que mencionarlo. Atrévase a soñar, Canal 9. Feliz domingo. ¿Cuántos programas, Jorge? Feliz domingo. Sí, seguro, seguro. Como sufrió el hincha de River ayer, ¿eh? Sobre la hora sacaron las papas del horno. Qué bárbaro. Totalmente. ¿Te parece que sufrió River? Sí, viste, son partidos, merecía otros resultados seguramente, pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Claro. Que ahí en el suspiro final lograron un empate, si no, se las iban a ver complicadas. Bueno, Jorge. Yo como argentino quiero que siga River, por supuesto. Me imagino. Bueno, Jorge Formento, en el aire de América Noticias Tucumán y la producción agradece, gracias a Silvia, nuestra colega de Concepción, que nos dice, sería importante tener la palabra de uno de los voluntarios a la vacuna Pfizer. Contanos un poquito a los televidentes de Tucumán, ¿cómo llegó esta iniciativa a vos y por qué decidiste hacerlo? Mirá, justamente por América. Estaba mirando a 24 y ahí en finales de julio dijeron que iban a probar esta vacuna con voluntarios en el hospital militar. No solo en la Argentina, se prueban distintas partes del mundo. Las vacunas y los medicamentos se prueban en la gente. Si no, no podrían progresar en sus investigaciones. Y ahí cuando me enteré, bueno, inmediatamente llamé a un cirujano amigo que trabaja en el hospital militar y le pedí que me averiguara si mi condición de fumador, yo tengo EPOC, me impedía formar parte de ese voluntariado. Así que me averiguó, me dijo que no, que no había problema y ahí nomás me pasó una página web para que registrara mis datos. Bueno, lo hice, al día siguiente me mandaron un mail diciéndome que habían recibido mi solicitud y poquitos días más tarde ya se comunicó alguien en persona, me explicó cómo era el mecanismo, en qué consistía este voluntariado. A mediados de agosto me dieron la primera dosis de la vacuna del placebo, eso uno no lo sabe, en verdad nadie lo sabe, se trabaja con un sistema de doble ciego. 10 de septiembre la segunda dosis y con posterioridad, un mes más tarde, me llamaron para sacarme análisis de sangre, deberé volver en febrero. Durante dos años todos los voluntarios, en la Argentina en principio éramos 4.500, ahora somos algo más de 8.000, en lo que corresponde a la vacuna de Pfizer, nada más. En la China también se está probando con voluntarios y demás. Bueno, y así estamos, esperando que la gente encargada de dar las autorizaciones pertinentes aquí y en el mundo puedan verificar, bueno, la seguridad y la eficacia de las distintas vacunas para que estén al alcance de la gente, ¿no? Claro, qué valor, ¿no? Lo que uno desea. Gran valor tuyo y seguramente vas a dar un ejemplo, porque muchos le temen, se ha hablado mucho, inclusive nosotros se ha debatido en el programa Cantucumán del miedo. ¿Qué reacciones has tenido? Ya te aplicaste dos dosis, se viene la tercera. Sí, no, 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 no hay tercera, son dos dosis en total. No, no hay tercera. En mi caso no tuve ningún inconveniente, lo mismo que siento cada año cuando me dio la vacuna contra la gripe. Claro. Pero yo aclaro siempre que ninguno de los voluntarios sabemos si nos aplicaron la vacuna o el placebo. El placebo para que la gente entienda es agüita, agüita con sal, no, 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 es inocuo. Pero sirve para los estudios justamente para comprobar la efectividad, los efectos adversos que puede causar la vacuna, porque a veces la cabeza te funciona distinto que el cuerpo, ¿viste? Hay gente que vos le decís, le das un vaso de agua, le decís este medicamento te puede traer complicaciones, y le diste el vaso de agua y por ahí le duele la cabeza. Pero bueno, eso tiene que ver más con lo que te pasa por la cabeza que por el cuerpo. Y la verdad lo que están poniendo en cuerpo son los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en salud, nosotros. Nada. Es así. Jorge, en el caso tuyo que no sabés si te pusieron la vacuna o el placebo, si te pusieron la vacuna te informan y ya no te vacunas más. Claro. Bueno, cuando surgió esta noticia de que se hizo una apertura parcial de lo que significa la fase 3 en la vacuna de Pfizer, y allí comprobaron un 90% de efectividad, se han comunicado con cada uno de los voluntarios y nos dijeron que iban a solicitar la aprobación de emergencia de esta vacuna. Y en el caso de lograrla, a cada uno, ahí sí se abriría el doble ciego, y a cada uno de los voluntarios nos llamarían para informarnos. O si tenemos la vacuna o si tenemos el placebo. En el caso de los que tengan el placebo, lo llamarían para que recibieran la vacuna con cierta prioridad. Jorge, esta decisión que tomaste de vacunarte, porque no deja de plantear algunos signos de interrogación, ¿la consultaste con tu familia o fue una decisión personal? No, no, fue absolutamente personal. A la familia la avisé como 10 días más tarde. No, claro, no, no. No, pero aparte, bueno, yo vivo solo, así que los convoqué a través de un Zoom y les expliqué todo lo que yo había hablado con los profesionales, y eso les dio absoluta tranquilidad. A veces la desconfianza tiene que ver con la falta de información. Bueno, más allá de los fanáticos, de los antivacunas, que bueno, con eso es imposible discutir, ya, viste, porque bueno, no vas a hacerlo entender. Vaya a saber cómo piensan que nos libramos de la polio, de la tuberculosis, no sé, no sé qué les pasa por la cabeza a esos que son antivacunas en general. A los demás que por allí tienen temores porque se trata de una vacuna nueva, bueno, uno les puede explicar que las vacunas se prueban en distintas fases, que en la fase 1 y 2 se prueba justamente que no haga daño, ahí partimos. Primero que no haga daño, después se prueba la efectividad. Y esto que tengamos que ir dos años como voluntarios, cada vez que nos llamen al hospital militar para sacarnos sangre, tiene que ver con comprobar cuánto duran esos anticuerpos. Eso solo lo sabremos con el tiempo. ¿Cuánto dura la protección? ¿Sais meses? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Seguro. Y una vez que tengamos esa información, bueno, podemos planificar el calendario de vacunación para estar todos protegidos, como nos vacunamos una vez al año contra la gripe, ¿no? Bueno. Jorge, ¿cuál es tu mensaje para toda la gente ahora que se viene la vacuna que el gobierno de la nación anunció para la primera quincena de enero? ¿Cuál es tu mensaje para algunos que todavía tienen algunas reservas? Insisto, el que es antivacuna no tiene mensaje mío, porque debe pensar que de la polio nos juramos tomando un tecito de esperma de sapo viudo en ayunas, ¿viste? Bueno, y con eso ya no puedo discutir. Con el que tiene miedo, ¿qué se informe? Que todos los medicamentos y todas las vacunas se prueben en los voluntarios. Que naturalmente algunos dicen, no, pero ¿cómo tan rápido? Bueno, no siempre la humanidad atraviesa una pandemia como esta. Y sinceramente, si me preguntan, tiene muchas más chances de salir a la calle que el virus los deje knockout que tener algún efecto adverso de la vacuna que sea aprobada por el demás. De donde venga, de donde la vacuna no tiene biología, la salud no tiene biología. Total. La rusa, la china, la de Estados Unidos, la de Alemania, entiendan eso, por favor. Nada más. Bueno, la verdad que en este tiempo de pandemia... Tratando se cuiden hasta que aparezca la solución que se sigan cuidando. Jorge, hay algunos que, a ver, ya salimos del tema de esto y lo vamos a hacer así porque algunos van a creer que es otra cosa. Vos que sos de boca, ¿no? Ya salimos de la vacuna de Pfizer y todo. ¿Cómo están con la otra vacuna, la de Madrid? ¿Están, digamos, también? Sí, esa no fue un refrío. Claro. Es distinto cuando ya te dejas secuelas como cuando te vas a la B. Ahí ya las secuelas son de por vida. Ya, de por vida. Y luego una final siempre tenés la posibilidad de dar la vuelta. Claro. Más para vos. Jorge, yo quería preguntarte. Jorge, Jorge, de la B se vuelve ascendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. De la otra no se vuelve, de la otra no se vuelve. Viven de recuerdo ustedes. El paso es inevitable, ¿viste? Como siempre te queda el recuerdo. ¿Qué sé yo? Yo decía, uy, la pucha, ¿por dónde anduve? Ahora cuando uno no transita esos territorios, bueno, en finales podés jugar, todos los días podés perder, podés ganarla, qué sé yo. Claro. Jorge. Bueno, no, esto es broma, de verdad que a mí me encanta, me encanta el folclore del fútbol. Total. Y me encanta jugarme bromas con todos mis amigos riverplateses. Total, de eso se trata, de la buena onda, de alguna recreación espiritual. El folclore del fútbol. Ahí está cargada. Nada más. Bueno, acá en Tucumán el folclore del fútbol es Atlético Tucumán-San Martín, la pelea que uno está en la B, otro en primera, todo eso. Pero ojalá digo que la vacuna nos dé la posibilidad de volver a las canchas. Totalmente. Y si me dejas pensar más en grande, que a las canchas vuelvan las dos hinchadas. Bueno, seguramente, es lo que todos pretendemos. Tu carrera, ¿cómo está en pandemia tu carrera artística? Sabemos que tenés mucho trabajo, desde casa lo estás haciendo. Sí, tengo el privilegio de conservar el trabajo que vengo realizando desde hace 15 años con el Sindicato Gastronómico, haciendo algunas cosas por las redes y demás. Así que mi agradecimiento a la gente de Udra. Yo tengo buenos amigos. Le mando un abrazo a Máximo, que seguramente debe estar escuchando allí el programa y viendo el programa. Tengo también una condición que no puedo ejercer. Yo desde siempre he trabajado en eventos, en fiestas y demás, que por una cuestión sanitaria no se puede realizar. Y hace dos semanas me han convocado para hacer la voz de institucional de un FM de aquí de Buenos Aires, que se llama MR, mucha radio, 89.5. Déjame que mande el chivo, porque pueden bajarse la app por el celular y escucharla online cuando gusten desde el celu. Y también así hago un programa los domingos de 23 a 1, que tiene que ver con los grandes de la canción. Nos hemos ocupado de Sandro, de Valeria Lincha, en fin. De todos esos que son únicos de alguna manera en lo que se refiere a lo que despiertan en nosotros con cada una de sus canciones. Claro. Bueno, placer de escucharte, de verte bien. Gracias por animarte a ser uno de los voluntarios. Esto es como una inyección también. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Para los antivacunas, como vos decís. Sí, y tengo amigos, ¿eh? Tengo amigos que, bueno, qué va a ser. Pero son irrecuperables. Tengo algunos que dicen, no, qué sé yo, bueno. No hay manera. Mirá que yo los trato con cariño, les trato de hablar, pero no hay manera, no hay manera. Así que, bueno, qué va a ser. Jorge, muchas gracias por este diálogo. Desearte lo mejor para vos, para tu familia, y que todos los argentinos y la población del mundo pueda salir de esta pesadilla. Dios quiera, que es lo primero que deseamos cuando nos enteramos de esto, ¿no? Deseamos, ¿cuándo viene la vacuna? ¿Cuándo aparecerá la vacuna? Ya estamos. Ya estamos. Ya llega. Muchas gracias. Muy amable, Jorge. Un abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Y cariños para toda la gente de Tucumán, que los quiero mucho. Abrazo. Muchas gracias. Gracias.